compañeras, compañeros, secretario, coordinador, es un placer para mí estar el día de hoy, y a los medios que nos acompañan, muy agradecida que sean parte de este proyecto que inicia el día de hoy, con mucho cariño, con mucho entusiasmo para nuestra juventud en México. En México hay más de treinta y siete mil quinientos millones de jóvenes de entre doce y veintinueve años de edad, representan el treinta y uno punto cuatro por ciento de nuestra población. La distribución entre hombres y mujeres jóvenes es muy similar, cuarenta y nueve punto cuatro por ciento en hombres y cincuenta punto seis en mujeres. Actualmente los jóvenes se encuentran en constante cambio, obligándolos a competir entre ellos en un entorno que no garantiza la posibilidad por igual de alcanzar sus anhelos y la realización de sus sueños. Como todo lo hemos vivido y hemos tenido esta experiencia en este confinamiento por el covid diecinueve que nos ha limitado en nuestras actividades, quedándonos a gran mayoría de nuestras casas, nos ha hecho cambiar la manera en la que realizamos nuestras actividades, desde la manera en que trabajamos, estudiamos y nos relacionamos. Nosotros no hemos sido la excepción en todo este cambio, como lo he comentado, y por eso, como representantes del poder legislativo, hemos diseñado esta manera de poder acercarnos a todos ustedes, generar cordialmente y proyectos que desde nazcan desde los ciudadanos para los ciudadanos. La capacidad de los jóvenes no se encuentra infravalorada lo suficiente, y eso lo sabemos, son muy a veces infravalorados en torno a lo que pueden hacer, se adaptan constantemente al cambio, conocen por su propia mano cómo es, cómo ser, van viendo cómo es el país, pero muchas de las veces les hace falta tener una visión más global y un acompañamiento. De esta forma es por la cual el mundo, cuando generamos esta sinergia entre los jóvenes, puede ser más competitivo. El 20% más rico gana a veces un poco más de capital, hablando de los jóvenes, pero las circunstancias, como yo lo había dicho, muchas de las veces no son iguales. Este jacatón lo hemos hecho precisamente para estos jóvenes y nosotros podemos conjuntamente con ellos generar esta experiencia de detonar su conocimiento, su talento, en igualdad de condiciones. Es por eso que nosotros como legisladores del Partido Acción Nacional y en este quehacer donde la juventud es parte muy importante de nuestro quehacer, buscamos un acercamiento a través de la experiencia, de sacar ideas, proyectos conjuntamente de la mano, sociedad, empresarios, legisladores, para generar proyectos y en este caso si pudieran salir algunas iniciativas, puntos de acuerdo que pudieran hacer que nuestro país sea más generoso, más amable para esta juventud, eso es el ideal que nosotros como grupo parlamentario de acción nacional tenemos y queremos y transmitimos a nuestra juventud mexicana. Hoy es un parteaguas para estos jóvenes y también para nosotros. ¿Por qué lo digo así? Porque siempre hemos trabajado con los jóvenes, pero hoy queremos que la juventud se una a este gran proyecto que nace para ellos, es para ellos y nosotros seremos nada más un vínculo, un puente para que todas esas grandes ideas que ellos tienen y generan sean visibles para todo México. Muchísimas gracias por este espacio que me permite.